hola hola qué tal mis bellezas gracias por estar nuevamente en este su canal outfits espero lo disfrutes y te quedes hasta el final y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias cómo combinar y armar tus looks y varias ideas más te invito a que formes parte de esta gran familia en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita verás que te llegarán las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo bellezas el día de hoy vamos a ver unos outfits para que tengamos mayor idea de cómo podemos armar looks utilizando el color negro con estampados en animal print esta combinación del negro con el estampado animal print es una de las más elegantes que podemos encontrar además de que nos hace ver muy fashion y sofisticadas lo mejor de todo es que podemos encontrar estos outfits con diferentes prendas con las cuales algunas podemos armar outfits para la temporada de primavera verano y algunas otras unos outfits espectaculares para la temporada de otoño e invierno podemos ver cómo las faldas largas las podemos utilizar tanto en temporada de primavera verano como en otoño e invierno aquí sólo es cambiar los complementos y el calzado puedes utilizar botines o calzado deportivo para outfits de invierno y para la temporada de verano un calzado más abierto o estilo estileto si eres amante del estampado animal print espero que estas ideas te ayuden para que armes unos lindos outfits no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo